Esta es una transmisión de emergencia que estoy haciendo porque me acabo de encontrar con un amigo mío en el gym y me acaba de decir, tal cual estas son sus palabras, Mera Hernández, estoy bien disappointed porque el ejército, el army, me acaba de hacer firmar un contrato para un trabajo que no quiero y voy a estar ahí 5 años haciendo algo que no quiero. ¿Qué es lo que pasó? Al momento de hacer su iniciamiento inicial, su acercamiento inicial, perdón, con el recruiter el recruiter le dijo que trabajo quería, le dijo el trabajo que quería, todo chévere, todo bacán le trajo los papeles, fue a MEPS, todo chévere, todo bacán y el army counseling en MEPS le dijo, ¿sabes qué? ese trabajo que quieres no está disponible tenemos este de acá, tómalo o déjalo entonces, el chamaquito, 18 años, está chiquillo todavía bajo la presión, había gente esperando, ya había pasado el examen médico ¿qué dijo? dijo, ya está bien, lo voy a tomar bueno, hizo la juramentación, firmó el contrato y ahora está atrapado en un trabajo, no voy a decir que trabajo porque ya me sigue él, no voy a decir que trabajo, pero sabes de quién estoy hablando y se atrapó en un trabajo durante lo que dure el contrato entonces, esto es algo que tienes que evitar al momento de firmar si vas con una idea de un trabajo, sigue con esa idea en mi caso yo me acuerdo que quería Farfighter, 12 Mike, 12 Mike como trabajo y lo mismo también, cuando fue el reclutador me dijo, el reclutador me dijo ¿sabes qué? yo nunca he visto un Farfighter o un 12 Mike en mi vida de ahí hablé con el sargento, me dijo, yo solamente he visto uno entonces, primero hice el ASVAT, rayé el ASVAT, saqué 88 entonces ya me abría todos los trabajos del Army y al momento de hacer la juramentación no había Farfighter, no había Farfighter para esto, el sargento de la oficina el no mi reclutador, sino su jefe, sargento el First Sergeant ya me había dicho perdón, Staff Sergeant me dijo, ¿qué otros trabajos quieres? ¿sabes qué? en mi caso que estaba haciendo split option no me podía poner muy exquisito con el trabajo entonces le dije y sabiendo que Farfighter es un trabajo complicado le dije, ¿sabes qué? quiero esos trabajos le di trabajos de construcción porque quería hacer una línea bueno, quiero hacer una línea de officer ahí en el ejército y quería empezar con un trabajo de construcción para que me abra puertas al Engineering Corps a las tropas de ingeniería pero al momento de darle el trabajo me dijo, ya, está bien y en Army Counseling, en MEPS al momento de hacer la juramentación para el trabajo una vez que había pasado todo me dicen, no, Farfighter no hay Farfighter no hay de ahí yo llamé al Sargento al First Sergeant al que había hablado con él y le digo, ¿qué opciones tienes? me dice que no había ningún trabajo de construcción y yo le había dado una opción de un trabajo de finanzas a 36 Bravo 36 Bravo entonces al final hice la juramentación por el trabajo de finanzas que a mi parecer no me parecía mal me iba a tomar con agrado pero imagínense que me hubiera dado un trabajo de infantería un Eleven Bravo algo de eso imagínense qué hubiera pasado hubiera estado atrapado haciendo algo que no quiero por 5, 6, 7, 8 años entonces si quieres hacer un trabajo en el Army por favor, quédate con esa idea y bajo ningún motivo bajo ningún motivo seas ante la presión porque si bien no te van a meter una presión directa al momento que estés ahí con toda la gente ajetreado después de todo el día larguísimo puede ser que seas ante la presión eso es lo que te quería decir hoy día hoy día un video más corto muchas gracias estamos ready